¡Buenos días, Carmen! Que no nos cierran, ¿eh? ¿Qué tal? Que no nos cierran, ¿me han dicho? Sí. ¿Contenta, no? Hombre, contada, que estoy contenta yo aquí. Pues eso, que no viene estupendo para todos, ¿verdad? Hombre, a mí esto me gusta mucho. ¡Aleviados! Así se mostraban hoy en el centro de día Gonzalo de Berceo. Y es que el gobierno de La Rioja ha rectificado y van a mantener abiertos estos centros. Su cierre no solo comprometía la situación laboral de sus 400 trabajadores, sino que, sobre todo, tenía consecuencias negativas para los mayores y sus familias. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas. Finalmente no se cierran los centros de día, pero sí, como saben, las actividades no esenciales a partir de las 5 de la tarde, entre ellas, la hostelería. Hay alguna nueva restricción y siempre la tuerca de la hostelería siempre hay que darle una vueltita. O sea que no va a suponer mucho más de lo que no nos esperábamos, que evidentemente muchos negocios van a tener que cerrar. La restricción más que tenemos que hacer, porque el COVID está mal, nos hace mucha pupa, porque nos hace mucha pupa. Es uno de los sectores afectados, pero no el único. Desde este sábado y hasta al menos el 31 de enero no podrán ir de rebajas por la tarde ni tampoco al gimnasio. Habrá que modificar horarios. Lo que no tendrá que cerrar a las 5 de la tarde es toda la actividad que se considera esencial y que queda detallada en el Boletín Oficial de La Rioja. Podremos comprar alimentos, bebidas, productos sanitarios y bienes de primera necesidad. También seguirán abiertos a partir de las 5 de la tarde los talleres de reparación, las academias o los cines. 164 policías nacionales y 154 guardias civiles vigilarán el cumplimiento del cierre perimetral conjunto de Logroño, Villa Mediana y Lardero, a los que también se sumarán 200 policías locales de la capital. Pueden estar en cualquier punto y en cualquier hora. En las salidas, entradas de los diferentes municipios y de toda el área perimetrada. Controles aleatorios que también se van a realizar en el transporte público, por lo que las autoridades insisten en que quienes deban salir porten los documentos que justifiquen sus movimientos. Se pide a la ciudadanía reducir los contactos y la movilidad. Todas estas medidas están encaminadas a frenar una pandemia que, en La Rioja, está desbocada. Hoy Salud ha comunicado tres fallecidos más por coronavirus y los contagios no dejan de crecer. La cifra de casos activos en La Rioja supera los 1.900, con Logroño de nuevo liderando la subida. Mientras la presión crece en los hospitales, la UCI ya tiene 25 camas ocupadas por COVID y en planta la cifra de ingresados se eleva a 129. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñes descansa este fin de semana y para su regreso ante el Oviedo, quizá Sergio Rodríguez pueda contar con el gran capitán. Iñaki Sáenz ha estado últimamente entre algodones debido a algunas molestias en el isquio y ya no jugó en Málaga en el último partido del año. No es nada grave, no es nada para asustarse, pero bueno, ante arriesgar y que jugar un partido se pueda convertir en no jugar dos meses, preferimos ser cautos. Pues que me quedaba solo en casa y yo solo me aburro. Cuando me han dicho ahora que no cierran, se me ha cambiado la cera. Ya, bueno, pues buena noticia. Pues bien, pero buenísima. Una buena noticia para todos, en especial para ellos, para usuarios como Manuel o Carmen. Y es que en 24 horas han pasado de la más absoluta tristeza a la alegría y es que el gobierno de La Rioja ha dado marcha atrás en el cierre de los centros de día que ayer recogía el BOR. Seguirán abiertos tras el malestar generado y lo harán, como siempre, con todas las garantías. Carmen llega más feliz que de costumbre. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Que no nos cierran? ¿Han dicho? Sí. ¿Contenta, no? Hombre, que en cada día estoy contenta yo aquí. Pues eso, que no viene estupendo para todos, ¿verdad? Hombre, a mí esto me gusta mucho. El centro de día, Gonzalo de Berceo, es su segunda casa, al igual que para Manuel. Así que saber que seguirá abierto es una gran noticia. Supone mucha alegría y mucha gloria. Tras el malestar generado, el gobierno de La Rioja ha revocado su decisión de cerrar los centros de día. Lo ha hecho en apenas 24 horas, así que aquí han vivido un cúmulo de sensaciones. Hemos pasado de la tristeza más profunda y la desolación de pensar qué hago con mi familiar, qué hago yo, que estoy solo, con muchos usuarios tan solos en sus casas, qué hago durante todo el día que estoy en el centro, hasta pasar hoy a una inmensa alegría. El CIRRE comprometía la situación laboral de los 400 trabajadores de los centros de día y situaba familias como la de Rosa o María Jesús ante un puzzle difícil de encajar, pero sobre todo tenía consecuencias negativas para sus seres queridos. Yo tengo a mi marido con Alzheimer y esto le venía muy bien y en la anterior pandemia, que estuvimos 100 días, perdió muchísimo. Y lo que se pierda en estas personas ya no se recupera, ese es el tema. Y luego el estar en casa, pues es que en casa no se les puede hacer lo mismo que aquí. Están en grupos burbuja y no tenemos ningún riesgo, que los necesitamos. Necesitamos el centro con sus trabajadores. Insisten en que son lugares seguros y necesarios. Tenemos una incidencia del 1% en los centros de día. O sea, funcionamos en grupos burbujas muy similares a los colegios. Y realmente ahora mismo podemos decir que el funcionamiento nos daba tranquilidad a todos y no entendíamos esta decisión, no la entendíamos basada en las vacunas. Y basta solo verlos para comprobarlo. Quienes tendrán que cerrar hasta final de mes, al menos a las 5 de la tarde, son los servicios y actividades no esenciales. A partir de mañana, por tanto, recuerden, no podrán ir, por ejemplo, de rebajas por la tarde ni tampoco acudir al gimnasio después de trabajar. Los bares y restaurantes también deberán bajar la persiana antes. Solo podrán tomar el vermouth en las zonas como la Laurel o la San Juan. Nada de tardeo ni de cenar, aunque sí podrán recoger o llevar la comida a domicilio. Siempre la tuerca de la hostelería siempre hay que dar una vueltita. O sea que no va a suponer mucho más de lo que no nos esperábamos. Pues que evidentemente muchos negocios van a tener que cerrar y otros que ya están cerrados. Hombre, me da mucha rabia que me cierren y ver a la gente por ahí, en grupos, en la calle y tal. Por favor, vamos a hacer caso que el hospital está saturado y que es muy doloroso. Insistimos, aunque tengan que cerrar el sector de la hostelería, podrá seguir repartiendo hasta las 10 de la noche, tanto a domicilio como para recoger. Así lo detalla el Boletín Oficial de La Rioja, en el que se explican los 37 servicios que se consideran esenciales y que podrán continuar con su actividad tras las 5 de la tarde. Podremos seguir acudiendo a establecimientos que ofrezcan productos de primera necesidad, como alimentación, bebidas o bienes sanitarios. También continuarán abiertos los talleres de reparación, las academias y los cines o los teatros. A pesar de las excepciones, las autoridades recuerdan que hay que salir solo lo imprescindible. Son medidas que buscan frenar la cadena de contagios, reduciendo los contactos y la movilidad. Desde el sábado, ya lo saben, se pone en marcha el cierre perimetral conjunto de Logroño, Lardero y Villa Mediana, un entorno metropolitano en el que residen, recibimos, 170.000 personas. Cientos de efectivos de la Guardia Civil y de Policía Nacional controlarán su cumplimiento. La curva de contagios es un muro vertical que no deja de ascender, por eso este sábado entra en vigor una nueva restricción, el confinamiento perimetral conjunto de Logroño, Villa Mediana y Lardero. 200 policías de la capital apoyarán el operativo en el que participan la Guardia Civil y la Policía Nacional. En cuanto a Policía Nacional, el dispositivo va a estar formado por 164 agentes, en ellos se incluyen 25 de la Unidad de Intervención Policial de Pamplona, que va a prestar apoyo al dispositivo de control de la movilidad hasta el 31 de enero en distintas ocasiones. La Guardia Civil también se suma al despliegue especial para controlar que se cumpla el cierre. En cuanto a Guardia Civil, a esta zona concreta de Logroño, Villa Mediana y Lardero, se van a destinar 154 agentes pertenecientes a distintas unidades, pero fundamentalmente a seguridad ciudadana y a tráfico. Habrá además controles aleatorios que esta vez también afectarán a los pasajeros del transporte público. En cuanto a los puntos de control, queremos trasladar que serán puntos aleatorios, no va a haber puntos de controles fijos, aleatorios significa que pueden estar en cualquier punto y en cualquier hora, en las salidas, entradas de los diferentes municipios y de toda el área perimetrada. Y que también van a llevarse controles en los transportes colectivos, en los trenes y autobuses que entren y que salgan de Logroño también de manera aleatoria. La delegada ha estado acompañada de los alcaldes de Logroño y de Lardero y del teniente alcalde de Villa Mediana, quienes han insistido en pedir a los ciudadanos que limiten sus contactos y sus movimientos. Y es que la tercera ola barre toda la comunidad y los datos de hoy tampoco invitan al optimismo. Salud ha comunicado tres fallecidos más por COVID y la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia se eleva ya a 606. Y mientras los casos activos no dejan de crecer, Logroño encabeza de nuevo la subida y el número de contagios en toda la comunidad ya supera los 1.900. Las noticias tampoco son buenas en los hospitales. Hay más ingresados en la UCI, 25 son las camas ocupadas en intensivos y en planta hay 129 enfermos por COVID. Para proteger a nuestros mayores, para proteger a las personas más vulnerables, lo mejor que podemos hacer es tirar de la curva hacia abajo y reducir la incidencia en la comunidad. Y la portavoz en el Congreso del Partido Popular, la riojana Cuca Gamarra, ha cargado hoy en Logroño contra las políticas de Pedro Sánchez al que ha acusado de discriminar a la Rioja y ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Sanidad y candidato a la Generalitat Salvador Illa. No puede ni un minuto más España tener un ministro de Sanidad que cada día lo que representa es la tocata y fuga del ministro Illa cuando tiene que afrontar la situación de la pandemia. El candidato Illa no puede estar ni un minuto más siendo ministro de Sanidad de nuestro país. Y no puede estarlo porque sus prioridades no es hacer frente a la pandemia. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. Nace la Asociación de la Industria Auxiliar del Vino de la Rioja, una nueva organización empresarial integrada en la FER que pretende poner en valor la importancia económica y laboral de este sector industrial en la Rioja. Sus objetivos pasan por fomentar la internacionalización del sector, la imagen de marca, la formación de los profesionales y la innovación. Por el momento lo componen nueve empresas de actividades muy diversas y complementarias vinculadas al sector del vino. Esta Asociación de la Industria Auxiliar del Vino acogerá, como ha dicho Jaime, empresas de muy diferentes sectores, depósitos, tonelería, maquinaria, equipamiento, envases y embalajes, etiquetado, industria química aplicada al vino, gestión del agua y servicios medioambientales aplicados al vino también, cápsulas, software, digitalización, entre otras. Todas ellas unidas, como hemos dicho, para compartir el cliente final, que son las bodegas. Y fíjense lo que les contamos. Siete robos a punta de navaja en apenas diez días. La autora es una mujer de 42 años, vecina de Logroño, que ya ha ingresado en prisión. Y este es el importante despliegue de la Policía Nacional en el preciso momento de la detención. La mujer fue arrestada en su vivienda, en pleno centro de Logroño, a la altura de la biblioteca. El primer atraco tuvo lugar el día 21 de diciembre y el modus operandi era muy similar en todos los casos. Accedía a locales del centro de Logroño, donde había solo una empleada y lo hacía siempre a última hora de la mañana o de la tarde antes de cerrar. Y nos quedamos en Logroño para contarles la oferta de empleo público correspondiente a 2020. Está formada por 58 plazas, 20 para ingreso de nuevo personal. La convocatoria responde, según el equipo de gobierno, a la necesidad de cubrir puestos vacantes, consolidar el empleo interino y seguir incorporando nuevos perfiles profesionales. Con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a los logroñeses, el Ayuntamiento ha convocado 58 plazas de empleo público correspondientes a la oferta de 2020. Esta propuesta se desglosa en 27 plazas para consolidar empleo interino, la mayoría administrativos, 11 de promoción interna, con varios puestos de policía y 20 para personal de nuevo ingreso. Se convoca una de agente de igualdad, tres de bombero conductor, dos de técnico de administración general, una de educador social, una de diplomado en administración financiera, una de periodista, una de analista, una de arquitecto técnico, dos de delineante, una de oficial recaudador, una de veterinario, tres de policía local, una de oficial electricista y otra de operario. Según la Concejala de Economía y Hacienda, esta oferta responde a la necesidad de cubrir puestos vacantes, consolidar el empleo interino y seguir incorporando nuevos perfiles profesionales. Estas nuevas plazas de empleo público se suman a las derivadas de las ofertas del 2019, 2018 y parte del 2017 y 2016 que estaban guardadas en un cajón y que pusimos en marcha de forma conjunta desde el pasado verano. De este modo, no solo se desatascaba una oferta de empleo público que llevaba para desde el año 2016, sino que también se incorporaban nuevos perfiles profesionales al Ayuntamiento de Logroño. En esas convocatorias ha participado el 20% de la plantilla, 190 funcionarios de los 900 existentes. Por último, Campos ha insistido en que si bien lo ideal es convocar en el ejercicio presupuestario de que se trate, en estos momentos no es posible por el retraso acumulado. Y la pandemia ha puesto sobre la mesa las carencias de algunas empresas en el ámbito digital. Por ello, la Universidad de La Rioja y Aertic han lanzado un máster online que permitirá especializarse a profesionales de todos los ámbitos de la empresa. En el año 2020, el impulso hacia la digitalización se aceleró a nivel mundial. Empresas de todos los sectores se han visto obligadas a adaptar sus modelos de negocio debido a las necesidades de posibilitar el teletrabajo, el consumo a distancia, la enseñanza online o la venta de todo tipo de productos con entrega a domicilio. Hemos visto como los procesos digitales en las empresas tienen una enorme aceleración. No hay empresa que no haya tenido que poner parte de sus equipos en capacidad de teletrabajo y eso ha hecho que en un año se esté recorriendo, en menos de un año se esté recorriendo el camino que preveíamos que se iba a recorrer en dos, tres años. Para dar respuesta a estas necesidades, la Universidad de La Rioja y Aertic han lanzado el máster en dirección y transformación digital de la gestión empresarial que comenzará a impartirse el 2 de febrero. Creemos que va a dotar de herramientas claves a alumnos que a priori no tienen formación en nuevas tecnologías, que no han elegido una carrera estricto senso de nuevas tecnologías, sino que han elegido una carrera que tiene que ver con humanidades, con gestión de empresas, etcétera, etcétera. y creemos que aportarles herramientas digitales y un conocimiento amplio del mundo digital va a hacer que su capacidad de encontrar empleo sea muchísimo más alta. El próximo lunes habrá una sesión online de presentación del máster. Será a las 8 de la tarde a través del canal de YouTube de la Universidad de La Rioja. La Unión Deportiva La Unión Deportiva Logroñés ha concluido hoy esta semana de trabajo. Puesto que no hay jornada de liga debido a la disputa de la Supercopa y de la Copa del Rey el equipo tendrá descanso tanto mañana sábado como el domingo así que será ya a partir del lunes cuando Sergio Rodríguez convoque a los suyos para preparar el primer encuentro de la segunda vuelta el que el domingo 24 les medirá en casa al Oviedo. Para ese partido ante el Oviedo quizá ya esté recuperado el gran capitán del equipo Iñaki Saenz. El calagurritano ha estado últimamente entre algodones debido a algunas molestias en el Isquio. De hecho no jugó en Málaga el último partido del año 2020 y también se ha perdido los dos choques de este 2021 tanto el que disputaron los riojanos en las gaunas ante el mirandés como el del pasado viernes en Zaragoza. Iñaki es un hombre muy importante en el esquema del técnico y hasta que tuvo estas molestias lo había jugado prácticamente todo. El propio Sergio Rodríguez confirmó tras el partido ante el mirandés que Iñaki se había resentido el día anterior de unas molestias. En ese momento el entrenador blanquirrojo ya avanzó que la lesión del capitán aparentemente no parecía grave. Ayer noté unas molestias y creemos que en el momento que estamos de la temporada y sobre todo cuando suelen ser molestias de ese tipo nos gusta asegurarnos. Entonces le harán pruebas estos días. No es nada grave no es nada para asustarse pero bueno ante arriesgar y que jugar un partido se pueda convertir en no jugar dos meses preferimos ser cautos además como habéis visto está Andoni en perfectas condiciones. Y este fin de semana arranca la segunda vuelta de la liga en segunda B y lo hace con un interesante derbi en la planilla. Calahorra y Aro se ven las caras en un partido a priori desigual. Los calaguritanos son líderes con 16 puntos y los jarreros penúltimos solo con 6. Cuando en la primera vuelta el 18 de octubre se enfrentaron en el mazo Aro y Calahorra el derbi tuvo color rojillo al menos en cuanto al resultado ya que un gol de Amororto en el 73 les dio a los de Diego Martínez la victoria en Tierras Jarreras. Este domingo toda una vuelta después ambos vuelven a verse las caras y lo hacen con trayectorias diferentes. El Calahorra encara el derbi líder con 16 puntos y solo una derrota en su mochila. Los rojillos suman 6 goles a favor y son una de las mejores defensas del grupo con solo 3 tantos en contra. Los de Aitor Calle por su parte afrontan este partido en la planilla desde la penúltima posición de la tabla suman 6 puntos y únicamente han ganado un encuentro. El resto 3 empates 4 derrotas 7 goles a favor y también 7 encajados. El domingo se espera un duelo interesante entre dos conjuntos que tienen objetivos antagónicos. Ahora mismo y tal y como se ha dado la competición en la primera vuelta el Calahorra aspira al ascenso mientras que el Aro debe luchar por salvar la categoría. El derbi comenzará a las 4 y media de la tarde. Y media hora después de ese derbi a las 5 jugará la Sociedad Deportiva Logroñés. Lo hará en el Mundial 82 y ante el Ebro partido de altos vuelos porque los de Albert Aguilá son terceros en la clasificación con 14 puntos mientras que el conjunto aragonés les aventaja en un punto y es segundo. Un encuentro que se presume igualado y al que el equipo blanquirrojo llegará con la baja de Álvaro Sánchez que se ha desvinculado del club de mutuo acuerdo. Un choque al que por cierto y debido a las restricciones de movilidad solo podrán asistir los abonados de la Sociedad Deportiva Logroñés residentes en Logroño Lardero y Villa Mediana. Sí, contentos, contentos. La verdad que con el parón que hemos tenido de Navidad confinamiento pero bueno la semana pasada ya pudimos competir y vimos que estamos bien el equipo con muchas ganas con mucha ilusión seguro que manteniendo la dinámica positiva que estamos teniendo con muchas ganas de competir que al final es lo que nos gusta y lo que nos hace disfrutar. Hoy nos vamos a despedir con el último trabajo del cantante riojano Jorge García. Moneda al aire forma parte de su último álbum Asalto que será publicado la próxima primavera. Este videoclip se grabó en Logroño en lugares como Gran Vía el Puente de Hierro la calle Laurel y el Monte Cantabria que son algunos de sus escenarios. Pues así con la música de Jorge García ponemos hoy el punto final al relato informativo en la actualidad riojana de este viernes 15 de enero. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. No dejaré de agradecer La fuerza que me das la llevaré conmigo deيتro en la mañana riojano. Muchas gracias por su confianza Gracias.